Caritas es disuelta en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega, hombre en Turquía fue salvado por la Virgen María en terremoto. Soy Martín Fierro, periodista de Un Padrecito, y estoy aquí para contarles sobre esto y más a continuación. La organización Caritas, perteneciente a la Iglesia Católica y encargada de ayudar a los más necesitados, fue disuelta porque el gobierno nicaragüense le negó recibir donaciones internacionales. El medio La Gaceta informó de esta decisión según un acuerdo ministerial de la Gobernación, presidido por la ministra María Coronel, quien canceló la personalidad jurídica de Caritas. El texto señala que la Asamblea Extraordinaria de Miembros de Caritas Nicaragua acordó la disolución voluntaria y liquidación de la organización. Sin embargo, esta decisión se debe a que la organización no podía recibir donaciones para servir y ayudar al pueblo nicaragüense. Las trabas interminables que la dictadura impuso a Caritas de Nicaragua y a la Asociación Caritas Diosesana de Ginotega forzó a que solicitaran su disolución, indicó el medio Artículo 66. Caritas, Ginotega, comunicó en febrero que tendrían que estar pronto por falta de la colaboración y apoyo del gobierno y, en 2019, Monseñor Carlos Gutiérrez, obispo de Ginotega, señaló que el régimen impedía las donaciones internacionales al organismo. Un libanés católico sobrevivió al terremoto que azotó a Turquía y Siria después de haber sido enterrado bajo los escombros y acudir al auxilio de la Virgen María. Basel Habcuk relató su historia para el medio Asimena, en el que explicó cómo después de estar atrapado por 52 horas bajo los escombros con un amigo, pudo sobrevivir rezando el rosario. Seguí llamando a la Virgen María por los siguientes 40 segundos hasta que cesó el terremoto. Entonces recé el rosario bajo los escombros, Dios me protegió y la Virgen María no me abandonó, señaló Habcuk. El libanés indicó que rezar le ayudó a superar la desesperación y no perder la esperanza de ser rescatado después de un primer intento fallido de los socorristas que no lo encontraron. Habcuk lamentó la muerte de su amigo 6 horas después de que ambos fueron enterrados bajo los escombros. Por otro lado, se mostró feliz de volver a Líbano, donde fue recibido con saludos y vítores. En Reino Unido fue aprobada una ley para crear zonas de amortiguamiento alrededor de centros de aborto que prohibiría, entre otras cosas, el orar en silencio. La Cámara de los Comunes de Gran Bretaña aprobó esta ley el pasado martes después de que rechazaron la enmienda para eximir a las oraciones y conversaciones consensuadas de las prohibiciones. La aprobación de esta ley fue condenada por los opositores, quienes lamentaron esta decisión. El Parlamento tuvo la oportunidad de rechazar la criminalización del libre pensamiento, que es un derecho absoluto, y abrazar la libertad individual para todos. En cambio, optó por respaldar la censura y criminalizar actividades pacíficas como la oración silenciosa y la conversación consensuada, señaló Jeremia y Gung Novole, asesor de la sede en Reino Unido de Alliance Defending Freedom. La ley será aplicada en Inglaterra y Gales, en zonas de amortiguamiento de 150 metros de los centros de aborto. Es decir, que cualquiera que interfiera con una persona que asista a un centro de aborto en esta zona recibirá una penalización económica considerable. Una aplicación para que los creyentes se registren y asistan a actividades religiosas estaría implementándose en la provincia de Nan, en China, según informó China Aid. La Organización de Derechos Humanos, que tiene su sede en Estados Unidos, explicó que la Comisión de Asuntos Étnicos y Religiosos de Nan desarrolló Smart Religion con el objetivo de que quienes deseen asistir a servicios religiosos tengan que reservar previamente. Estas medidas de gestión no surgieron con la intención de proteger los derechos religiosos de las personas, sino que son medios para lograr propósitos políticos, explicó China Aid. La aplicación solicitaría los datos personales de las personas que deseen asistir a la iglesia, por ejemplo para tener información completa de quienes asisten a prácticas religiosas. A pesar de que no se conoce el motivo de la creación de esta aplicación, podría tratarse de un contexto político, según un artículo de Nan, Daily en China, que citó China Aid. En el texto se menciona que dos figuras políticas señalaron al Comité Provincial Étnico la importancia de unir y guiar a los creyentes para que sigan al Partido Comunista Chino sin vacilaciones. Edita, un cortometraje documental que relata la vida de una devota inmigrante en Venezuela, se estrenó el pasado jueves en YouTube. El documental resalta el valor de plantar la semilla de la fe, basándose en la propia experiencia de Edita, quien a sus 16 años viajó desde Colombia a Venezuela a trabajar y a sus 50 pudo conducir en el camino de la fe a una niña que tenía 4 años, según un comunicado que fue compartido así prensa. Esa semilla de fe que Edita sembró en el corazón de Ayram fue el legado más grande que una niña de 4 años no se imaginaba, indica el comunicado. Después de reencontrarse con Edita en 2022, quien padece Alzheimer, Ayram Ederi demostró su agradecimiento y realizó el documental estrenado esta semana en YouTube, en el canal Manual para Enamorarse. ¡Gracias!